Mi secreto más íntimo Emma es una estudiante tímida común que trabaja en una cafetería y encuentra el amor. Elios, su novio, quien es amable y atento, tiene una forma peculiar de protegerla. Sus secretos se irán desvelando conforme pasa la historia. Mientras tanto, Johan, un detective, comienza a seguir el rastro de Emma, quien también oculta sus secretos. ¿Podrá este detective desenmascararlos? Con las voces de Mia como Emma, Apple Brony como Elios y Alex Eldie como Johan. Ya puedes ver el primer capítulo de mi secreto más íntimo en Sweet & Piercy solo en YouTube. ¡Te esperamos!